Para no perderte ningún video mío, da clic en el botón rojo de suscripción y tras haberte suscrito, activa la campanita y escoge la opción Todas. Si no recibes las notificaciones, te recomiendo que revises el canal personalmente los días miércoles, viernes y domingo, pues esos días subo un video nuevo sin excepción. Atención, el motivo de este video es presentarte un caso que se volvió popular en internet. En ningún momento afirmo que sea real. Tú cuentas con el veredicto final. Yo me muestro desde una postura neutral, sin confirmarlo y tampoco sin desmentirlo, para que tú formes tus propias conclusiones. Este video forma parte del especial de Octubre del Horror. Sí, ya sé que mi canal de por sí ya es de temática de horror, pero estos videos en específico son un tanto más macabros y siniestros. Para revisar los que van en el mes, busca la lista de reproducción Octubre del Horror 2020. Se trata de una tradición en el canal que data del año 2013 y en los próximos días subiré más de estos casos sumamente perturbadores. El Chavo del Ocho es, sin duda alguna, la serie más emblemática de la comedia mexicana y, aunque la ames o la odies, es innegable aceptar la repercusión que tuvo a nivel mundial. Quizás por esta razón, existen bastantes teorías y rumores a su alrededor, algunos tan estremecedores que parecerían sacados de una historia de horror. Y el día de hoy, analizaremos un caso al respecto, del que casi nadie habla, pues son contadas las personas que lo conocen. Lo más probable es que tú ya hayas visto esta imagen, en la que se muestran unas personas anónimas portando unas botargas bastante escalofriantes de algunos personajes del Chavo del Ocho, y me atrevo a asegurar que ya la conoces porque se ha compartido mucho en los últimos días. La mayoría afirma que los rostros de estos seres les causa temor, incertidumbre e incluso ansiedad. Y aunque no conozcan su contexto, aseguran que no pueden pertenecer a nada bueno. Pero la espera terminó, pues a continuación te revelaré lo que se oculta tras estas escalofriantes fotografías. Mucha gente afirma que estas botargas pertenecen a un episodio del programa de comedia boliviano, Esta boca no es mía. El programa, en efecto, hizo un sketch parodia del Chavo del Ocho, con botargas en el año 2000. Pero, como puedes ver a continuación, no se trata de las mismas. A decir verdad, no se sabe exactamente el origen de estas imágenes, pero todo parecería indicar que están relacionadas con un caso sumamente atroz, repulsivo y violento, ocurrido durante la década de los ochentas, en la Ciudad de México, antes conocida como Distrito Federal. Ocurrió, específicamente en el año 1981, a pocos meses de la cancelación del Chavo del Ocho. Como era de imaginarse, esta decisión tomó a todos por sorpresa, y como indica la ley de la oferta y la demanda, no pasó mucho tiempo para que gente oportunista intentase cubrir la necesidad de los fanáticos de ese programa. Así pues, era común ver carteles pintados en paredes o pegados en postes que anunciaban shows, no oficiales por cierto, hechos por imitadores. Algunos manejados por agencias, y otros totalmente independientes. Algunos utilizaban solo maquillaje, y otros máscaras y hasta botargas. Algunos tenían un establecimiento fijo en alguna plaza, un circo o un centro comercial, y otros más bien iban hasta domicilio para participar en fiestas infantiles. De manera paralela, por esas mismas fechas, se dispararon los casos de robo de infantes, tanto que realmente generaron una histeria colectiva en la población, al punto de crear leyendas urbanas, como la de la camioneta blanca robachicos, entre muchas más. Y estoy seguro que si creciste por esas décadas, en los ochentas o en los noventas, las conoces a la perfección. Pero pronto, muchos empezaron a vincular ciertas bandas delictivas con estos siniestros shows de aficionados del Chavo del Ocho, aunque siendo sinceros, nunca se comprobó esta teoría. Dada la época, no hay muchas fotografías o videos sobre estos shows, pero sí que hay algunos cuantos testimonios dados a las autoridades, que con el tiempo, fueron dados a conocer públicamente para la prevención ciudadana. Uno de los testimonios más estremecedores fue dado a conocer por una mujer anónima, madre soltera, quien contrató a un grupo de estos imitadores de Botarga para la fiesta de cumpleaños número 7 de su hija, organizada en un salón, y en la que se invitó a todos sus amiguitos de la escuela. La testigo informó que desde un principio, algo le dio mala espina cuando vio llegar a estas personas a bordo de una camioneta descuidada y sin ventanas, pero al paso del tiempo lo dejó pasar. Otra cosa que le llamó bastante la atención fue que estos nunca se quitaron la máscara, más que el líder de ellos, quien interpretaba a Ñoño, y eso fue solo para intercambiar el mínimo de palabras con ella para ponerse de acuerdo con el pago, horas de servicio y todo eso. Su argumento era que si se quitaban la máscara, romperían la magia. El show básicamente fue una representación de un episodio del Chavo del Ocho, nada fuera de lo normal. Sin embargo, había algo en ellos que no inspiraba confianza. Algo en las botargas, en las máscaras o incluso en sus movimientos provocaba temor en algunos niños y hasta cierta repulsión en algunos adultos. Pero nada de esto se comparaba con lo que estaba a punto de ocurrir. Finalizada la fiesta, la mujer pagó a los imitadores y continuó platicando con sus amistades mientras su hija jugaba con sus amiguitos. Pero en un determinado momento la perdió de vista. Desesperada, buscó a su niña por todo el salón, pero no la encontró, ni a ella, ni rastro de sus captores. Sin embargo, era bastante sospechoso que la banda de imitadores se hubiese ido más o menos al mismo tiempo que la niña desapareció. Ella denunció este caso a las autoridades. Incluso en su desesperación llamó al grupo de imitadores por teléfono, pero estos nunca respondieron y su hija nunca apareció. Como dije antes, debido a la fecha es muy difícil encontrar fotos referentes a estas bandas. Pero cuando estas fueron publicadas, muchos no pudieron evitar conectarlas con esta serie de casos vividos en la década de los ochentas. Más porque, de hecho, la descripción dada por esa mujer coincidía perfectamente con la apariencia de estas botargas tan macabras. Aunque hay que aclarar que no se puede tratar de fotos y videos de esa época, ya que cuentan con una calidad más o menos reciente, por lo menos del año 2010. Pero, aún así, estas fotografías nos ayudan a darnos una idea de cómo lucían esas escalofriantes botargas en la década de los ochentas. Hay quienes dicen incluso que estas son unas sobrevivientes de esa época. ¿Quién sabe qué retorcidas personas se ocultaban tras esa máscara, que ya de por sí es muy perturbadora? Ahora, te invito a que pienses. ¿Qué harías si en un determinado momento estuvieras en la oscuridad total, y, sin previo aviso, te dieras cuenta que, en un rincón sumamente tenebroso, estuviera uno de estos, acechándote tal cual depredador? Yo, en lo personal, creo que es bastante aterrador. ¿No lo crees? Si este segmento fue de tu agrado, me ayudarías mucho dando like y compartiendo. Muy buenos días, tardes o noches, sea cual sea la hora en la que hayas visto este video. Muchas gracias por tu atención.